Vivió en carne propia el infierno de la criminalidad en las calles. Es más que todo la fama que tú tienes que dar. Si estás preso, es mucho mejor. ¿Sabes cómo ganar reconocimiento en ese mundo criminal? Exactamente, así es. Igual salir en el noticiero, chévere, ¿no? Pero hoy en día la mentalidad que tengo ya superé ese tema. Esta es la historia de Juan Francisco, un joven chalaco que con sus tijeras cortó su tormentoso pasado para convertirse en un exitoso barbero. El arte de la barbería no solamente me sacó de estar preso, sino que me dio una segunda oportunidad en la vida. Es como si yo, Juan Francisco, hubiera vuelto a nacer. Él es Juan Francisco Campos, un joven de 24 años que se forjó en las calles de Ventanilla, en un hogar de escasos recursos. Me crié en Ventanilla, pues, un lugar de pobreza. Mi madre trabajaba todo el día, yo me quedaba con mi hermana todo el día. Entonces, es un ambiente de la calle, más que todo. El más fuerte siempre prevalece, ¿no? Desde niño, sus ojos fueron testigos en primera fila de la violencia. Más que todo en Ventanilla, en el Callao, en particular, balaceras, muertes, a muy corta edad, he sabido ver a alguien balaceado en el piso. Una realidad que lo persiguió y atormentó hasta su adolescencia. Siempre me iba por lo malo, por el mal camino. Entonces, mi mamá no quería que esté en el coraje militar, pero mi papá sí, y lo vieron como algo para reformarme, para formar carácter, más que todo. Ingresó a la fuerza al colegio Leóncio Prado, sin imaginar que allí iniciaría su amor por la barbería. En su cuarto encontré una máquina de cortar cabello y palomillada la llevé al colegio y los comencé a pelar ahí a todos, hasta que me di cuenta que me gustaba, porque practicaba mi corte. Si no me salían, los pelaba, era lo mismo. ¿En el colegio Leóncio Prado? En el colegio Leóncio Prado, porque era un internado, pues un internado del ejército. Entonces, ahí fueron mis primeros pasos en la barbería, creo yo. Pero ni siquiera la estricta educación del emblemático colegio militar pudo doblegar su rebeldía. Sin brújula moral que lo guíe, encontró en las fiestas y en la calle su único norte. Porque la barbería me gustaba, pero no daba mucho dinero. Entonces, la calle sí lo que daba dinero, lo que daba en ese momento. Y como te comenté, Marlon, es un tema cuando estás en ese mundo de la calle, pues tienes que tener una pantalla, un trabajo estable para que la gente no sospeche, para que no te lleguen investigaciones y todo eso. En ese mundo, pues tienes que siempre estar rodeado de tu gente, porque el que menos desconfía de ti, pues puede ser un error fatal. Siempre, siempre iba armado por el tema de que puede haber cualquier problema. Y es como tú dices, no tenía rumbo, no tenía brújula. Pero lo que fácil llegó, fácil se fue. El 27 de septiembre del 2020 fue el día en el que la vida le cobró la factura. Vemos como a 20 metros los policías reducen a Juan Campos. ¿Cómo ocurre lo que nos contabas también, y lo que ha trascendido en redes? En el tema de la captura que me hicieron, la intervención del grupo Terna, fue a raíz de... yo me quedé sin chamba en pandemia. La policía lo intervino junto a otros sujetos en un mega operativo en el Callao. Nos intervinieron, bajaron como 40 policías de un camión, nos intervieron a todos. Yo corrí, igual me intervinieron, me desarmaron. Nunca me voy a olvidar la escena que me hizo cambiar toda mi vida realmente. Es cuando a mi mejor amigo en esa época lo emarrocan, lo tienen contra el piso, y su mamá sale de su casa y le pregunta qué está pasando. Juan Francisco quedó así, encerrado en el calabozo. Si tienes que hacer el fuerte, ¿por qué? Porque tú no estás solamente, hay otras pandillas. Entonces, en algunos momentos ahí me intentaron apuñalar también. Entonces yo tenía que defenderme como sea, yo siempre he sido bueno con las peleas. Y cuando entré me peleé con el más fuerte, le gané, y nuestra pandilla era la que reinaba en el calabozo. ¿Dónde estuviste detenido? En la de Pincry, de Ciudad de Pescador. Pero su mayor castigo fue ver de lejos sufrir a su madre. Verle a la cara a mi mamá, verle a la cara a mi esposa, fue pergunzoso. Mi mamá nunca me fue a ver, obviamente yo entiendo, por el tema del enojo que tenía o la decepción más que todo. Tras recuperar su libertad, abrió su propia barbería, pero al poco tiempo lo asaltaron, como si la vida le estuviera dando un poco de su propia medicina. Por ello, decidió vender absolutamente todo y se aventuró. Pagó más de 12 mil dólares para entrar a los Estados Unidos. Pero en México se frustraron todos sus sueños. Mi sueño siempre fue ir a Hollywood, ¿no? A cortar cabello y nos íbamos para allá. Invertimos alrededor de 12 mil dólares para irnos con todo y coyote, con todo y el avión. Entonces, perder esa cantidad de dinero, imagínate, estar preso en otro país con tu esposa y no verla porque está en otro calabozo. Eso es lo más fuerte. La vida lo obligó a regresar al mismo lugar para que esta vez haga las cosas distintas y empiece desde cero. Porque sin ese momento de mi vida yo no me hubiera dado cuenta de lo que realmente es el valor de la vida, el valor de la libertad. Y decidimos en los Estados Unidos, mayor parte del dinero prestado, empeñamos una u otra cosa. Y por cosas del destino, nunca se pudo vender mis máquinas, ¿sabes? Es así que aquel niño que cortaba el cabello a sus compañeros en el histórico Leóncio Prado, ahora ya hecho un nombre, decidió cambiar su historia. Hoy en día pues ya estoy estable, hago seminarios, estoy en la barbería, trabajo bastante la imagen personal. Hoy junto a sus colegas enseña a otros jóvenes a cambiar sus vidas a través del arte del barbero. Ahora es momento de ver a Juan Francisco en acción. Fer, ¿estás listo para este cambio? Totalmente listo. ¿Cuántos años con el cabello así de largo, miren? Cuatro años sin cortármelo. ¿Y ahora qué vas a hacer con ese cabello? Donarlo. Bueno, y ahora tenemos el resultado final, ¿qué tal? Diez años menos. Sí, súper contento, pero cuando caes en manos de verdaderos expertos, pues el resultado es este. La magia de la barbería, como yo siempre digo. Cerrando siglos, mi compadre. Muy bien. Su video, mostrando el antes y el después en su vida, hoy con millones de reproducciones, es la inspiración de miles de jóvenes que quizás estén pasando por lo mismo. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias a ustedes y a Crónicas de Impacto por permitirme contar mi historia. Crónicas de Impacto por permitirme contar mi historia.